Alfredito, ya cálmate, son cosas que pasan en la vida, pero fue tu culpa también, pues, ¿pa' qué peleas? Tú tienes mucha fuerza, mira cómo lo dejaste. ¿Por qué te fuiste, Tomate? ¿Por qué te fuiste? Cálmate, Alfredito. Yo le dije, yo le dije, Gaby, yo le dije, no te me hagas el matón, no te me hagas el valiente, te voy a dar un mal golpe y mira dónde terminó. Yo lo sé, es lamentable, pero es que tú también le buscaste la bronca, Alfredo, por favor, eran amigos que le vas a tratar ese golpe tan fuerte. Uy, 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 mira cómo se está desinflando sin las inyecciones. Qué herida. O sea que... Pero ya tapa, tapa, qué feo. Ya, no llores, Alfredo, por favor. Ya, pero jaja, Alfredo, Alfredo, tu cara ya ha costado ya, pero tú ha sido por tu culpa. ¿Por qué? Si tú contestaste la llamada, tú me quitaste el celular. Yo no contesté la llamada. Tú me quitaste el celular. El hombre propone y la mujer dispone. Pero escúchame, ¿sabes qué? ¿A qué le contestas? ¿Sabes qué? ¿Tú? 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 ¿Yo qué? Tú me quitaste el celular, ¿ok? Además, no es mi culpa, tú le diste el golpe. No, eso no fue mi culpa. Escúchame, ya pasó ahí, no es el momento. ¡Tomate! No, Alfredo, por favor. Ya no va más de eso, déjalo descansar en pan. Yo te dije, Tomate, yo sé, artes marciales. ¡No! Aquí debe ser el velorio de Tomate. Sí, porque huele a calzón. A ver, voy a leer las coronas. Tomatito, a pesar de ser una gran cantante, nunca me llamaste. La fea cuerpo de Kion. ¡No! Tomatito, tú eras nuestro mejor cliente. Hoteles al paso. ¡No! Tranquilo, no vengas nada. Hermano gemelo, éramos dos gotas de agua. El pájaro loco. Tomate, fuiste un gran alumno. El lobo feroz. Definitivamente, aquí es el velorio de Tomate. ¡Mial, Pepito, cálmate! No te voy, amigo. ¿Me parece o lo que está atrás llorando es el gordito? ¡Café! Ah, no, le voy a dar el peso. Ya sabes qué, guerra de manos. ¡No decías! ¡Es que guerra de manos, guerra de villanos! ¡Qué es mi culpa! Y no es el momento de pelear, por favor. Guerra de manos, no, es el juego de manos. Ah, bueno, no sé. Gordito, gordito. Ya no llores. Señora. Señora. Se nos fue el Tomatito. Se nos fue el Tomate, señora. Yo le advertí, yo le dije, no te haces gracioso. Le va a caer un cachetadón. Valiente. Señora, esta mano es mortal. ¡Mortales! Así es. Bueno, pero el Tomatito... Yo justo le había puesto su chapa. Tomate sin código barraza. Sí, justo, señora. Justo. Pobre. Y dígame una cosa. ¿La culpa no sigue Gaby? ¿Ah? ¿No sigue Gaby la culpa? No, para nada. No, no. A mi engreida no la toques. Por favor. Con ella no te metas porque ella es la que me está dando writing como loca. No, hace más caliente. Por favor. Lo único que me podría tranquilizar y quitarme un poco de culpa... Sí. ...es un beso. No, 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 no. Ya no sabía, ahorita. Estás loco tú. Tocas en un menor. Pero señor, usted es la que... Si quieres darle un beso, tienes que formalizarle. Ya te he dicho, ya. Sácate tus tablas. Bueno, pero eso sí hay que reconocer, el Tomate no tenía bandera. Veía una falda y se volvía loco. Eso sí. Y llegó a chocar, pues, señora, con los Benavides, pues. Ah, bueno. Como te vio gordito, dijo este gordito, lo paro de cabeza ahí. Claro, claro. Miren, miren cómo se está desinflando sin las inyecciones. No, no, por favor. No, no, por favor. Horrible. Flaquito. Era flaquito, miren, flaquito. Pero eso sí hay que admitir que era bien querido, ¿ah? Ah, eso sí. Miren la cantidad de coronas, ve hasta el fondo, hasta afuera. Oye, increíble. Señora, pero no veo coronas de su sexo. Ah, ¿ah, sí? No veo. Ah, bueno, ya saca tu conclusión, pues. Oye, ¿verdad que una vez el Tomate fue a un matrimonio? Ah, señora, claro. Ah, cuéntale. Una vez, como nos conocemos tanto. Ojo, que a mí lo que me cuentan, tú sabes que soy periodista. Sí, yo sé, yo sé que no se puede ir a su oficina ya. Ya, bueno, ya. Bueno, un día lo llevé a un matrimonio. ¿Y? Señora, se quiso levantar a la novia. Ah, su. Porque como estaba con Sotana pensaba que tenía falda. Ah, su diablo. O sea, imagínese la vergüenza que sentía yo. Era bravo. Era bravo de los bravos. Bravo, bravo. Bueno, te voy a acompañar, pues, gordito. Ya está en mejor lugar. Sí, sí, sí. Por el bien de tantas. Voy a estar por ahí. La cortina se viste en enero. La cortina se cierra en el signo de duero. Una vieja tinaja han hecho de florero. Antes guardaba chicho y un adiós postrero. Acá. Sí, ¿eh? Muchachos, creo que estamos acá ya. Muchas gracias. Dime, ¿estamos seguros que es acá? Déjame ver, déjame ver, ¿ya? Bueno, acá dice, descansen pa' tomate. A ver, ¿qué dice? Tomate, extrañaremos tu bronca. Sí, 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 sí. Si está viendo todas las coronas que dice tomate, es porque es acá, peón, padre. Tiene que respetar. Bienvenido, Alfredito. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Es el Alfredito, ¿no? Alfredito, sí, sí. Se le fue la mano, ¿no? Oye, la verdad, yo pensé que lo que vi en TikTok era broma. No. Pero sí era cierto. Alfredo tiene su karate, tiene su genio. Hombre, estamos sinceros. Una preguntita, disculpe. Tú quisieras que en vez que diga tomate, diga pepino. No, 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 no. Pero, seamos sinceros, el tomate no cantaba. Sí, sí, salsa. Nada, nada, nada que ver, ¿ah? Nada que ver, ¿no? Pero, ¿sabes qué cosa? En la radio se era bueno, compadre. Ah, sí, 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 sí. Ya lo escuchaste. En la televisión, compadre, su tío se lo llevó de encuentro, imagínate. Con decirle que a tomate le hicieran antena y conejo. ¿Antena y conejo por qué? No sirve para el televisor, compadre. No, pero es buena gente. Es buena gente. El tomate siempre. Con su carrito me jalaba. No, yo no. El hombre es buena gente. Yo lo vi cantar a tomate, yo lo vi cantar. ¿En dónde? En el bingo. La verdad es que se nos fue, Tomatito. Se nos fue, pero se fue. Grande, grande, grande. Yo le advertí. Sí, yo le dije. Yo le advertí. De verdad, yo pensé que era broma yo. Gaby, está acá, Gaby. Y mi hermana, Pati. Todo por tu culpa, ¿eh? No me insulto. Hermana, Pati. Señora, disculpe. La señora. Esa es pésame. Esa es la hermana. Esa es la hermana. No, 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 no. Ya, ya, ya. No, 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 respeta, Alfredito, mi hermano. Y más sentido pésame, papito. Estamos presentes contigo, hermano. Gaby. Gabychita linda. Gracias, Chuchito. Amables por venir, de verdad. Mi hermana, Pati. Pati, ¿y me has sentido fe? ¡No, no, no, no! ¡Váyanme! ¡Dígense nada! ¡Ya, pe! ¡Váyanme! 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 ¡No sé cómo es! ¡Váyanme! 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 ¡No tiene que hacer sentir el dolor! ¡Váyanme! 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 ¡No te puedes burlar acá en el velorio! ¡Estamos en un velorio! Comparito, Alfredo. Mi Marticito. Papito lindo. Papito lindo. La señora. Todo bien, tranquilo, paparito. Ahí en la casa. La visita linda. Gracias, Marticito. Tú siempre presento en todo. De verdad que sí. Gracias, Marticito. Te acompaño en todo, Albert. Te acompaño en todo. ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿De qué? ¿Te acuerdas del circo cuando ibas al circo de mi hermano? Mi hermana Pati que ahí que... Sí. ¡Por�! ¡Porqué! ¡Por qué! ¡Porque! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi hermana! ¡Ay! Ajá, ahí ya! Yo la conozco. Es el tiempo. Claro, yo sé que la conozco. Ya, 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 ya. ¡Me llamas, me llamas! ¿Me llamas quién? ¡Me llamas quién? Quique, ¿quique? ¡Quién! Rafael Partidora. Tranquilo. Mi señora, mi señora. Señora. Gracias, Quique, por venir. Muy amable. Quique. Gallinas valientes. Quique. Me está acompañando mi hermana. Hermana Paty. Fíjate si me quedo nata acá. Don Alfredito. Tanto estoy sufriendo. Perdón, perdón, perdón. Amigo, no te conozco. No me conoces. Yo soy... Por favor, su hermano soy yo. Por favor, su hermano. No te has equivocado el orio. No, no, jamás. ¿De quién es? De mi amigo. ¿Quién? Mi junta, así es. Mi tomate, pues. Ah, bienvenido. Él comía mi tacacho. ¿Ah, sí? Yo preparé tacacho para mí. Ah, también el tomate. Mira, comía su tacacho. Yo comía. Yo le presenté a mi hermana. Le he presentado yo. ¡Ah! Ese hombre. Ese hombre. Mollasco, eh. Sí, señor. Mi señora. Gracias. Como una doña. Bonita tu señora. Bonita esa. Bonita esa. Mi hermana Paty. Ay, pues yo tengo mujer, doncito. No, pero igual pésame. Mi mujer me va a pegar. El partido. ¡Ah! 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 ¡Ya, ya, 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 ya. Fue de ahí. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡No sé, malo, pittín! ahí viene el paciente directo el más grande el tío, 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 lo va rápido bravo está triste está movido se nos fue pensar que aquí hay un muerto y aquí hay otro gracias se nos fue, tío, se nos fue se nos fue, se nos fue este, muchachos hermano, hermano lindo no se hizo pesa, mi abuelito tío, la verdad, lo siento ahora en lugar de tomar trago voy a tener que tomar té tomate así es la vida tú también ya estás pedido por ti tranquilo, tío gracias no te lloran ya, tranquilo por favor tío, tío, por favor por favor ya lo vi tranquilo, estamos vivos estamos vivos no fue mi culpa, fue la de él no sé quién sea pero esté en el cielo en el cielo yo contigo quisiera estar en el suelo mi hermana Pati mi hermana Pati Pati tú eres la que anda peleando por ya, después te explico escúchame pues él se ha muerto pero yo todavía la tengo viva escúchame escúchame, tienes que respetarme tío, claro, el gordito es la emoción mira, tiene que respetar al gordito de su hermano mira, en la barriga de su hermana tiene en la barriga te voy a ir, te voy a ir no mate, te extraño tranquilo tranquilo claro seamos sinceros claro tomate es una persona graciosa claro qué le parece si contamos chistecito claro porque todo menudo siempre hay que contar chistecito yo sé que él, donde está le encantaría que contemos chistecito claro tomate presente oye, espérate pero a tomate siempre le hubiera gustado que su tío tome algo porque uno para mal de la garganta no hay nada, ¿no? no, 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 en la llama para teniendo ya no importa escucha oye, un niñito va en todo su colegio ya y dice querido compañero querido profesor ¿ustedes saben cómo se llama este lero? ese dedo ¿cómo se llama? este lero se llama pene ¿qué? ¿pene? ¿pene? ¿por qué pene? porque con este dedo pene la radio pene televisión ¿pene? ah No, 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 tranquilo. No, 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 a ti no te va a meter. Pero es de la familia. La tía está asada porque tiene un parche en el poto. ¡Tomate! Ahí va uno para ti, tomate. Había un pata que le debía como 100.000 dólares a otro. Y yo le pagaba como 5, 6, 7, 10 años. Y un día va a un velorio como este. El hombre comienza a llorar. El pata que había prestado ese dinero. Y justo el que le había prestado se pone a su lado también a llorar. Cuando el otro lo mira y lo reconoce. Mira dónde lo vengo a ver esta basura. Hace años le presté 100.000 dólares. ¡Venta que Dios es grande! Y agarra porque no hay arroche. Le meten una vaina casi... ¡Pum! ¡Pum! Y habla de costalillo, pues. Oye, no te hagas el loco, güey. Y el otro está así. ¡Te capturó! ¿Qué pasa, compadre? No te hagas el güey. La plata que te presté hace años con... A los 100.000 dólares. Oye, compadre. Pero yo te los pagué. ¿Cómo que me los pagaste si yo no recibía ni mierda? Yo te los mandé por mi madre. ¿Con quién? Te volteé así, hacia ti. ¡Bajas, chiste! ¡Bajas, chiste, bacachito! ¡No maté! ¡Tomate, presente! ¡Bajas, chiste, bacachito! ¡Bajas, chiste, bacachito! Yo reí, compadre. Después de 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 de… ¡Tanta pena, tantas lágrimas! Y sobre todo lo que estamos pasando, compadre, en el país. La situación jodida, hermano. Todo el mundo asalta, roban. Imagínate que en la puerta de mi casa el día de ayer la policía capturó a dos rompecabezas, compadre. ¿Cómo rompecabezas? ¿Por qué rompecabezas? ¿Sabes por qué? Porque estaban armados. ¡Ay, qué huella! ¡Qué huella! ¡Qué huella! O sea, ustedes no respetan acá el dolor, ¿ah? Pero, señora, no estamos haciendo nada. Ustedes no eran amigos de Tomate. Somos amigos. Un poco más de respeto. Pero él era alegre, era una persona bonachona. ¡Tomate! ¡Presente! ¡Presente! Dicen que se encuentran dos colegas, eran médicos. Se encuentran... Hola, colega, ¿cómo estás? Yo aquí, colega, todo bien. ¿De dónde viene? Del consultorio. Sí, estoy con mi paciente y acabo de hacer el amor con mi paciente. ¿Qué? Compadre, ¿tú ves el amor con tu paciente? Claro, pero, hermano, le hago el amor con mi paciente. ¿Tú no? Yo no, colega, yo respeto a mi paciente. Ah, no, yo sí. Me voy, compadre, porque tengo que hacer el amor con mi paciente ahorita. Mañana lo opero y hoy hago el amor. Así que, loco, a mí la profesión la está botando por el piso este señor. Yo soy un médico profesional. Yo no hago el amor con mi paciente. Yo debería hacer el amor con mi paciente. Debería hacer el amor con mi paciente. Debería hacer el amor con mi paciente. ¿Cómo se le aparece un angelito? No. No. Tú eres un médico bueno. Tú no puedes hacer el amor con tu paciente. ¡Pah! Se le aparece un diablo. Él dice, sí, debes hacer el amor con tu paciente. Tú tienes que hacer el amor con tu paciente. Eres un imbécil. No, no hagas el amor con tu paciente. ¡Sí! Hace el amor. Eres un idiota. No, no. ¿Sabes qué? Él hizo el angelito. Si quieres hacer el amor con tu paciente, hazlo. Pero no te olvides que eres veterinario. ¡Ah! 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 Así se le presenta el angelito que le haces la llave Pachi. Es golpe. Llegó la... ¡Ah! 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 ¡Escuche! en homenaje a tomate como era mi amigo como era mi amigo conmigo sí te risto y yo sé trabajar hay mito y el lápiz por profesor es perdido mi lápiz ¿Y no le ha dicho a tu mamá y a tu papá? No le ha dicho, profesor, tengo miedo, ni loco. ¿Por qué? Mi hermana ha perdido su regla hace tres meses y casi lo matan. Una media horita más puede ser. Señor enterrador, disculpe. Nos da 15 minutos más, por favor, nos regala. Para presentar, doctora, adelante, doctora. Doctora. ¿La doctora? La doctora Confetti. La doctora Confetti. ¿Qué le pasa en el Alfredito? ¿Y tiene algo con Alfredo o es su amiga nomás? Ahí estamos en algo. Este mes de julio hay promoción 2x1, rinoplastía, también boobies y punky. ¡Tomate! ¡Tomate! Por fin terminé de limpiar el baño de esta discoteca. Y justo a tiempo, porque ahorita empiezan a llegar los meones. ¡Ay, la mierda! ¿Qué? ¿No has visto mi TikTok? ¿Qué se escribe en los comentarios? No es por las orejas, pues. Compares, la agarradita a ver. ¿Estás loco tú, compares? Yo soy bien varón. Ahí está. Ahí está. No es por las orejas, pero no se lo lleven todavía un ratito más. Unas media horita más, puede ser. Señor enterrador, disculpe. ¿Nos da 15 minutos más? Por favor, nos regala. Bueno, pues. Entonces, le doy 15 minutos para que puedan despedirse. Ahí le mando su chatita de roña. Muchas gracias. Muchachos. ¿Cuánto queda? Mejor que regrese el amor. Oye, justo. Oye, justo. Disculpen. Para presentar. Doctora. Adelante, doctora. Doctora. No, la doctora. La doctora Confetti. La doctora Confetti. La doctora Confetti. Doctora, ¿cómo está? Mucho gusto conocerla. Mucho gusto. Mi sentido pésame. ¿Y tiene algo con Alfredo o es su amiga nomás? Ahí estamos en algo. Al que él siempre lo niega, pero de todas maneras le gustan los bocaditos. Doctora, disculpe, pero ¿usted ve solamente en la parte de abajo? No, está en la parte de abajo. Si gusta sacar cita, tienes que sacar cita, pero no hay canje. Doctora, ¿me espera afuera, por favor, que termine el melo y salgo? Claro que sí. Y también no se vayan a olvidar que este mes de julio hay promoción 2x1, rinoplastía, también boobies y punkies. Bueno, pasemos a despedirnos ya. Tomate, presente, tomate, presente. ¿Por qué te cuides el tomate? No, es que yo tengo que tenerlo. Tomate, presente, tomate, presente. ¡Tomate! ¡Presente! ¡Tomate! ¡Presente! ¡Tomate! ¡Presente! ¡Tomate! ¡Cochipato! ¡Ay, un muerto! ¡Me se quitó! ¿Se muerto? ¡Por favor, Dios! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué hablas? Perdón. ¿Qué pasa? ¡Aguanta! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa? ¡Aguanta, porque yo como soy su tía! ¡Aguanta, agarra bien! ¡No, no, no, no! ¡Puta muerto! ¡Puta muerto! ¡Puta muerto! ¡Estoy vivo! Pero aquí está tomate. Acá está tomate el verdulero. El que nos vende las verduras a mí y Alfredo. ¡Puta muerto! ¡Puta muerto! ¡Puta muerto! ¡Puta muerto! ¡Puta! ¿Cómo la gente va a pensar eso? No sé, pues, madre. ¡Claro! A ver, ya. Hablamos, ¿no? Cuídate mucho. Chao, perro. Pobrecito tomate, ¿no? ¿Qué le pasó? Escúchame. Aquí entrenos. Dime. ¿Tú ya tienes todo listo para ir a Arequipa? ¿Tus maletas, todo? Mis maletas están listísimas. Yo te compré unas Louis Vuitton, ¿eh? Sí, esas también las puse en mi maleta. Escúchame. Hay que aprovechar que ya el gordito se fue. Sí. Sabes que ahora vas a tener todos los eventos, discotecas, a donde vayan los barraza y donde vaya tomate. Ahí vas a estar. Ok. ¿Vamos entonces? Vamos. Son de amores. Amores te matan. Amores te matan. Amores te matan. Amores te matan. Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Hay como la loca, loca, loca. Comenta que tu niño la tinte ha dejado. Que no existe consuelo para tanto llanto. Que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores. Amores te matan. Amores te ríen. Amores te lloran. Amores te amargan. Son de amores. Amores te engañan. Amores te engañan. Amores te juegan. Amores te faltan. Ah, ah, ah. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te darán. Toda esa fantasía, eso y mucho más, porque lo nuestro es loca, loca, loca. Deja de llorar Y se canta esa lagrimilla de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las traigo la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispea y agobia Piensa que tú vales más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola Y en tu corazón no hay calor ni frío Es como un dolor o un escalón frío Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Amores que faltan Amores que no te han hecho